Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy nos ha convocado en su inmensa misericordia el Señor a compartir la Eucaristía en este lugar sagrado, Iglesia San Jorge del Convento San Francisco de los hermanos de la Orden Frailes Menores. De Córdoba, Argentina, donde se celebró la primera misa en Córdoba de la Nueva Andalucía en 1575. Junto a los hermanos que nos acompañan a través de los medios de comunicación desde sus hogares y familia. Hoy celebramos el Día de la Biblia, el Día del Migrante y del Refugiado. La Sagrada Escritura nos presenta la historia de un pueblo sin tierra y continuamente en camino hacia la tierra prometida. Un pueblo migrante que dio respuesta a la llamada de Dios, confió en él, viviendo en la inseguridad de los sin tierra. El Señor, Dios, estuvo contigo todos estos 40 años en el desierto y no te faltó nada. Hoy estamos viviendo el sorpresivo y curioso tiempo de la pandemia. El Día de la Biblia nos ayuda a poner nuevamente nuestros ojos en el Dios de la vida, escuchando y confiando siempre en su palabra, que nos asegura que Él nunca nos abandona, que tampoco a nosotros no nos faltará nada. Nuestra oración nos une a todos, a aquellos que están enfermos y a sus familias, a los médicos y a los trabajadores de la salud, a los que tienen la responsabilidad de gobernarnos, a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo, a pedir por todos los que han muerto a causa de este brote del coronavirus. Pedimos de un modo especial por los migrantes y refugiados más vulnerables y sufrientes en este tiempo. Queridos hermanos, les invitamos a ponerse de pie para recibir al Padre Tilly de la India de la Congregación del Verbo Divino y al Padre Eduardo, orden de los frailes menores franciscanos, e iniciamos esta celebración cantándole al Dios de la vida y de la misericordia. Amén. Oración de los Viajales Copiados en Tu misericordia, nos acercamos a Ti, Señor, para obtecer en Tuy la vida para entregarte nuestra voluntad, venimos con María, nuestra madre, en la presencia de tu santo Señor, venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Oh, 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 y gracias Señor, caminaremos, cielo nuevo, nueva canción, lo llamaremos, un día fuego nuestra misión, lanzarnos a la aventura, manos que parten más, conserrán la paz. Dios, hermanos, estamos reunidos para celebrar la misa muy grande y refugiarse. En nombre de Jesús vamos a comenzar esta celebración con alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 La playa y baila y pú 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 Hoy en la tierra paz a todos los hombres que ama el Señor. Con tu iglesia y gloria te alabamos, me bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias a Dios, Dios rey celestial, Dios Padre, lo poderoso Señor, y tu bonito Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de nadie. Lo que quita el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Tú que evitas el pecado del mundo, aciende nuestra suplicar. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. En piedad de los ojos. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Jesús Cristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 que manifiesta especialmente su poder con el perdón y la misericordia, derrama impresantemente sobre nosotros su brazo, para que, dichándonos en los ponentes, consigamos los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Liturgia de la Palabra Primera lectura El profeta nos advierte que cuando el malvado se aparta del mal, él mismo preserva su vida. Escuchemos con atención y pidamos vivir haciendo siempre el bien. Lectura de la profecía de Sengel Esto dice el Señor Si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. Escucha, Carta de Israel ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no es mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido, para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente, vivirá y no morirá. Palabras de Dios Salmo El salmo nos asegura que Dios guía a los humildes para que obren correctamente y enseña su camino a los pobres. Pidamos con esta oración bíblica que de la enfermedad que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante, consuelo en las tristezas y valor en la prueba de la enfermedad. A cada proclamación respondemos Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Y antellara, Aní dere sarai, de borraicú, ante poria juguerejógui, dereje, o de reje, opaá, de, angaipawi, che angaipawi, catú, eñe, bué sarai, ja, baje maí, ayampou, baje huevi, che mitara muare, che llara, aní dere sarai, xe je hui, ne borraicú, tico tuisa. Y aní dere sarai, y aní dere sarai, a imarangatu, upé baile, uede co, e, tekoomboe, y baí bape, in borraicúate, poizánici, a, aní hawa, oyaba, a, Baja Pérez, Chutecueda, un bobo atajo. Abre el nombre de Dios. Le doy el nombre de Dios. Segunda lectura. En este Día de los Migrantes y Refugiados, San Pablo nos ayuda a trabajar y promover para que toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Cristo Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si alguno vale el consuelo que brota del amor y la comunión en el espíritu o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unido. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés y por vanidad. Y que la unidad los lleve a estimar a nosotros como superhéroes que a ustedes mismos, superiores que a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en el Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad por Dios, como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a nosotros. Y presentándose con aspecto humano, sumilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de Cristo. Por eso, Dios lo exaltó. Y le dio el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abiertos. Y toda lengua proclame para la gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Evangelio escrito por San Mateo nos recuerda y actualiza las palabras de Jesús que nos invita a seguir al Señor sin poner excusas, ya que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque muchos supieron cumplir la voluntad del Padre, no con palabras, promesas y rezos, sino con los hechos y la vida cotidiana. Hermanos, no es igual escuchar que oír. Cuando decimos escuchar la palabra, se quiere indicar que todo el ser, oídos, corazón y mente, se ponen expectantes, atentos para acoger la palabra. Les invito a ponernos de pie y proclamando el Aleluya, y ahora oigamos el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor es que con ustedes, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y dirigiéndose al primero, le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo. Y este le respondió, voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondió. El primero, le respondió, Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy es un día muy importante por los inmigrantes y refugiados itinerantes. Los migrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor, lejos de la pobreza, del hambre, de la explotación y de la injusticia. Distribución de los recursos del planeta que deberían ser divididos igualmente entre todos. Hoy estamos viviendo en un tiempo muy duro, un tiempo difícil. A los que venían luchando en su vida, los inmigrantes, todavía viven con mucha angustia. Están sufriendo muchísimo. Y nosotros como cristianos tenemos que optar la preferencia por los más necesitados, por los últimos, para que nadie quede afuera de nuestra sociedad. Les ponemos en el centro de nuestra vida para que todos tengamos la vida en abundancia. Como San Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice, Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El verbo se hizo carne y hábito entre nosotros. La presencia de Dios en nuestra vida es muy importante. La fe cristiana, la esperanza cristiana que nos da vida. Y en este año también estamos celebrando el año de la palabra, la palabra de Dios. Y este mes también es dedicado a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida, tiene mucha riqueza. Se puede transformar nuestra vida, se puede transformar este mundo al mundo mejor. cada persona quiere vivir con dignidad. Cada persona quiere vivir con mucha vida. Queridos hermanos, todos somos cristianos llamados para aportar a los más necesitados. Y este tiempo de pandemia nos abre una gran oportunidad para que vayamos a los más necesitados y los ayudamos, damos nuestras manos, los animamos, apoyamos porque todos merecen una vida nueva, una vida mejor. Todos merecen nuestro apoyo. apoyamos en la reconstrucción de una vida digna, especialmente en lo económico y laboral sobre todo para aquellos que han perdido el pan, el techo y el trabajo. Tengamos una mirada compasiva, un corazón solidario que reflejen los sentimientos del corazón de Jesús. Con este ánimo acompañemos a nuestros hermanos refugiados. queridos hermanos, cuando los israelitas estaban caminando en el desierto, siempre Dios estaba con ellos. Cuando el pueblo de Dios estaba en el exelio de Babilonia, Dios estaba con ellos. Pues también cuando estamos sufriendo en este planeta, con este mundo, Dios está con nosotros. Solo necesitamos confiar en su palabra, tener una fe firme en su presencia. Él nunca nos abandonará. yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice Jesús. Esta es su promesa hacia su pueblo, que siempre Él está con nosotros. ¿Por qué no vemos el rostro de Dios en nuestros hermanos? Hoy en el tiempo tenemos que ver los rostros, el rostro de Jesús en nuestros hermanos más necesitados. La opción referencial por los pobres, los últimos, a los que viven vulnerables, son vulnerables, violados, marginados, explotados, sufrientes, débiles, excluidos, lejanos. Tenemos que optar a ayudarle para que todos tengan una vida nueva, para que tengan paz en su vida, para que no les falte nada. No podemos excluir nadie afuera de nuestra vida, nuestra sociedad, porque todos merecen, todos merecen la dignidad para vivir una vida mejor. Como nos dice el Papa Francisco, solo podemos salir juntos de esta situación como una humanidad unida. animados a motivar espacios donde todos podamos sentirnos convocados y permitirnos nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. Celebrar junto a sus comunidades la riqueza de la diversidad que nos brindan los migrantes y refugiados. el Señor nos pide que pongamos en práctica la caridad hacia ellos, nos pide que restauremos su humanidad a la vez que la nuestra sin excluir a nadie, sin dejar a nadie afuera. Y también cuatro verbos a que acogedor, acoger, proteger, promover e integrar son muy llamativas para practicar en nuestra vida como cristianos. Y nosotros acabamos de leer, escuchar en la segunda lectura donde San Pablo dice que tengamos un solo corazón, que tengamos una sola alma. Cuando tenemos un corazón dividido, no podemos servir a Dios con amor. Cuando nuestra mente está dividida, no podemos servir a Dios, agradar a Dios. Queridos hermanos, pedimos a Dios para que nos dé un corazón sincero, un corazón solidario para ayudar a los más necesitados, especialmente a los migrantes. Les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. La unión con Dios y con su pueblo requiere Jesús de nosotros hoy. Tenga tu mismo amor, corazón y pensamiento. Que cada uno busque, no solamente su propio interés, sino también el de de los demás. Jesús nos trata según su gran misericordia. Queridos hermanos, especialmente recordaremos los migrantes y refugiados. Y les ponemos en la mano de Dios para que los siempre ayude, acompañen en su vida, para que tengan la vida en abundancia, como Jesús requiere de cada uno de nosotros. Que así sea. Ahora nos ponemos de pie y renovamos nuestra fe en Dios. Creo en Dios. Creo en Dios. Nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Ingenio Pilato, fue crucificado, muerto y secundado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todo Poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. A cada petición respondemos Jesús migrante, palabra de vida eterna, escucha nuestra oración. Jesús migrante, palabra de vida eterna, escucha nuestra oración. Por el santo Papa Francisco, para que el Señor le ilumine con su espíritu, como el buen pastor, para que nosotros podamos llegar a ser dignos servidores y discípulos, oremos, Jesús migrante, palabra de vida eterna, escucha nuestra oración. Para que en este día de la Biblia, el Señor nos dé la gracia de redescubrir el valor esencial de la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias, para poder afrontar y superar los sufrimientos de esta pandemia, oremos, Jesús migrante, palabra de vida eterna, escucha nuestra oración. Por todos los migrantes y refugiados que son víctimas de la mendicidad forzada, de la violencia, de la persecución, de la trata y tráfico de personas, de la explotación laboral y sexual, del tráfico de órganos, oremos, Jesús migrante, palabra de vida eterna, escucha nuestra oración. Para que a la luz de la palabra de Dios, volvamos a escuchar y a encarnar en nosotros las palabras de Jesús, era extranjero y me recibiste en tu casa, y sepamos proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar, oremos, Jesús migrante, palabra de vida eterna, escucha nuestra oración. Para que Jesús, que conoció la amanecura de la migración, como nos enseña la Biblia, nos ayude a conocer y comprender a nuestros hermanos migrantes, a reconciliarnos con ellos, sabiendo escucharnos, a hacernos prójimos de ellos para servirlos, a crecer para compartir, a involucrarnos para promoverlos, a colaborar para construir, oremos, Jesús migrante, palabra de vida eterna, escucha nuestra oración. Para que en estos tiempos difíciles, voluntarios, preparadores, amigos, familias, comprometidas, encontremos fortaleza para seguir en el servicio del hermano. Oremos, Jesús migrante, palabra de vida eterna, escucha nuestra oración. Por intercesión de nuestra madre María Virgen, nos dé consuelo en nuestras familias que perdieron familiares, padres, hijos y seres queridos, oremos, Jesús migrante, palabra de vida eterna, escucha nuestra oración. Dios Padre, todo el mundo, que se haga la oración de tu pueblo, y con ti, verdad, con la que se lo pedimos por el Señor. Amén. Llegamos al momento de la liturgia de la Eucaristía, presentación de las ofrendas. En medio de un mundo que vive angustiado, los cristianos debemos ser una auténtica señal de esperanza. Pongamos junto al pan y el vino nuestra disposición de hermanos e hijos de un mismo padre y una misma madre. Y simbólicamente la bandera de la Argentina, el país que nos cobija con caridad. Unas sandalias, símbolo del caminar como la Sagrada Familia en un camino lleno de expectativas. Una mochila en donde está llena de ilusiones, recuerdos que quedaron, alegrías y tristezas. Una estampita de nuestra Madre María o de la devoción de un santo en la que se deposita el pedido más sincero entre lágrimas y alegrías. Un chaleco de la pastoral que nos recuerda a los servidores, los cuatro verbos, acoger, proteger, promover e integrar, como nuestra Madre María, una servidora para la gloria del Padre. Una Biblia para que sea lámpara que ilumina nuestro caminar, pan que alimenta nuestras almas, ruta que conduzca nuestra salvación, fuego que encienda el fervor, latido que alimenta nuestro espíritu y vida que nunca se acaba. Amén. 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 Señor, que nuestra vida sea o alguna que naciste y peca, para que tú puedas llenar, llenar la luz de tu cielo, para que tú puedas llenar, llenar la luz de tu cielo, Señor, que nuestra vida será, así ya está entre tus manos, para que tú puedas llenar, llenar la luz de tu cielo, Señor, que nuestra vida será, así ya está entre tus manos, y nuestra vida será, semilla suelta por el aire, para que tú puedas llenar, llenar la luz de tu cielo, el aire, para que tú puedas llenar, llenar la luz de tu piel. Amén. Dios misericordioso, consideremos que nuestra ofrenda esté aceptable, y que mediante ella, se nos abra la fuente de toda bendición por el Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con interés. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, el ayudo necesario es una excelente salvación. Darte gracias a tu Padre Santo, siempre en todo el Señor, por el Cristo tu mío amado. Por Él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas. Tú no sólo enviaste, para que el hombre corruja de tu Padre Santo, y nacido de María, la Virgen, para mí lo llamó a Dios y Redentor. Él, el cumplimiento de tu voluntad, para adquirir la Madre Manifestad de la Resurrección, extiende tus brazos a la cruz, y así adquirió para adquirir un Nuevo Santo. Por eso, con los ángeles y cantos, proclamamos gloria, diciendo, en César. Hanta haya decepción de pinütito de tu Piero. Como tú llenos y cantos, grat downloads. César. Cristo nuestro Santo Santo, Santo es el Señor, Dios de tu Universo. Dios en Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Goza en el cielo, goza en las alturas, bendito es el que viene. El nombre es el Señor, gozad en el cielo, gozad en las alturas, bendito es el que viene, el nombre es el Señor. Santer en verdad, Señor, vente toda la santidad, por eso te pedimos que santifiques nuestros dones con la visión de tus espíritus, de manera que se convierta en cada uno, en el cuerpo y la sangre que Cristo nuestro teníamos. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, como pan, dándose gracias, lo partió y odió a sus discípulos, diciendo, «Tomen igual mando de él, porque es de mi cuerpo que cerra el regalo por ustedes». Del mismo mundo acaba de la cena, tomo el caldo, y dando gracias de nuevo, lo paso a sus discípulos, diciendo, «Tomen y me van los de él, porque es de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que cerra el regalo por ustedes por ellos». Para que don de los pecados, hagan esto en tu conmemoración y año. Este es el sacramento de la fe, que nos llama por la nación, proclamada por excepción, de excepción. Así, Padre, al ser en la hora de la memoria de la muerte y desprestación de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el caldo de salvación, y te damos gracias, porque nuestro signo se manifieste en tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo conveje en la unidad, a cada parte, aun del cuerpo y la sangre de Cristo. Las puertas del llanario de evidencia extensiva con todas las tierras, que de unidad tiene un amigo, y de unidad tiene una muerte, y de unidad tiene una muerte, los tres partidos de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro mismo caro, nuestro mismo santo, y todos los pasores que cuidan de su cuerpo, llevan a la misericordia y a la caridad. Acuérdate también de nuevos hermanos, que se unieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los cantantes, y de todos los cantantes de su amor, admítimos la consecuencia de la luz de su nombre. En mi territorio y de todos los pasores, y así con María, la Virgen Madre de Dios, cuando acogé a su esposo, los apóstoles, que cuando vivieron en su amistad, a través de los ejércitos, bendecir la vida eterna, y cantar el calamas. Por Cristo con él viene a ti Dios Padre Eterno, en la humildad del Espíritu Santo. Todos los que nos acompañan por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por el Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre Nuestro, que dais en este cielo, santificado sea mi nombre, le diga a nosotros tu reino, haga siempre voluntad en la tierra como en el cielo, da los sueños cuando te manda bien, remares por las sentencias, como también nosotros nos perdonamos a los que nos entienden, y no nos dejes que veas de tracción y libras de tu alma. Libranos de todos, oh Madre Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, alineados por su misericordia, vivamos siempre libres de este caso, y proteínos de toda resurrección, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro octavano Jesucristo, cuyo eres el Señor y el Espíritu Santo, y lo responemos en la gloria, y con quien te necesitan. Señor Jesucristo, que dirige a sus apóstoles, la paz les dejo que va a ser tu, no te dejan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de su iglesia, y conforme a sus palabras, concederles la paz y la unidad, tú que vives y reina, con los siglos de los siglos, con la paz del Señor y el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo. Jesucristo, tu paña te hará, tu peña te hará, tu peña te hará, Él le gritaba, manda y paga la judía, por él, por él, por él. Jesucristo, un pañal de lláraga, recháralos. La Iglesia de Jesucristo Amén. el pecado del mundo. Feliz Dios invitado al Señor. Señor, Dios me bendiga. Gracias. 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 El Sacerdote precisamente dirá el Cuerpo de Cristo y cada uno desde su lugar dirá Amén. Luego pasará a dar la reunión con los bancos y nos contesta. Muchas gracias. Gracias. Comunión espiritual. Le damos gracias, Señor, por tu presencia en la Eucaristía. En ella han sido pacificadas y reconciliadas todas las cosas. Miremos, hermanos, la unidad de Dios y derramemos la fe en nuestros corazones en estos tiempos tan particulares en los que no podemos estar juntos para recibir desacabentalmente. Nuestro deseo no se apaga. Por eso le pedimos la gracia de entrar en comunión con el Hijo Jesucristo y en él con todos nuestros hermanos y hermanas, diciendo como el hermano Francisco, Amén. Ninguna otra cosa, queramos, ninguna otra cosa consagrade y deleite sino nuestro Creador, Redentor y Salvador, y que todos aquellos que aman al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y aman a sus próximos como a sí mismos, serán habitación y morada del Señor. Amén. 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 por mi américa, quiero decir que fuerte que te hago entiendo, quiero sembrar tu reino de trigo más, quiero darte mi vida como hasta el rey, quiero duerme en un frente con honorita. Mi Padre en tu corazón te encuentro, mi sintonía, mi sintonía, te quiero gozadar a mi pueblo, don Juan María, don Juan María. Quiero nombrarte Padre Juan, quiero alabarte Padre, mi alma y yo, quiero amarte Padre, cielo y tierra, quiero darte las gracias por mi américa, quiero decirte fuerte que te amo entiendo, quiero sembrar tu reino contigo más, quiero darte vida como hasta el rey, quiero adornar tu frente con honorita, mi Padre en tu corazón te encuentro, mi sintonía, mi sintonía, me quiero consagrar a mi pueblo, como a María, como a María, mi Padre en tu corazón te encuentro, mi sintonía, mi sintonía, con honorito, mi sintonía, mi sintonía, mi sintonía, mi sintonía, mi sintonía. Invitamos a la hermana María José Pereira, delegada de la República de Córdoba, con unas palabras. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Sí, como delegada de la Pastoral, inspirante de la Asociación de Córdoba, y en nombre de nuestro obispo, Carlos José Sañen, quiero dejar este saludo para todos, los hermanos mirantes en esta jornada mundial del grande refugiado don Gil Reyes. Tendremos sus palabras de nuestro obispo en esta apertura de la tarde, que vamos a invitar a todos hoy a la tarde, en estos franternos, donde va a estar abriendo ese evento con unas palabras salchivas a la jornada de todo el monseñor Carlos Sañen. Yo quiero, aparte de agradecer, especialmente en este tiempo, en primer lugar, bueno, a todos los estudiantes, porque es muy triste tener que decir que es la fiesta, ¿no? O una jornada de fiesta, porque no es fiesta para que dejan su tierra, su patria. Pero ojalá que esta jornada del estudiante no sea solo hoy, que sea siempre. como bien lo decía el padre recién, en sus palabras de la obispoquía, este acoger, proteger, promover, integrar, que sea todos los días, en todo momento, donde abrucen nuestras puertas, ¿no? de distintas entidades, no solo de la pastoral. Yo como que alargo mucho, tras que no todo el video, literalmente, ¿eh? Saludando a mi consultorio, a todos los que han olvidado, de mucho especialmente de nuestra Córdoba, a quien venimos acompañando, caminando juntos, en diferentes modos, desde este lema de Paco Francisco, de acoger, proteger, promover e integrar. Lo venimos haciendo con tantas familias y comunidades de diversas nacionalidades. Hemos rezado esta Santa Luz por cada uno de ustedes, por sus familias, que están aquí en el tente y las que dejaron en sus países, en sus países de origen. Que el Señor nos proteja y apunta en siempre. Y sigamos caminando juntos con todas las entidades que nos acompañan, algunas presentes aquí, y otras que estaré nombrando, que nos están mirando virtualmente. A todos y a cada uno que nos acompaña, a este gran equipo, y especialmente al equipo de coordinadores, de la mayoría de estudiantes, en todas sus áreas, en el área de escucha, en el área legal, en el área social, que lo hace gratuitamente y con mucha generosidad, amor y empeño en estos momentos difíciles. Es imparable el trabajo hecho por amor. Yo a todos los coordinadores de área de la patrulla de mi grande son los gracias, gracias y gracias por lo que se hace silenciosamente y que no se ve. Por lo que se ve simplemente muchas veces, pero es un poco por lo que se encuentra y lo que se hace en silencio. Incluida también la patrulla gitana, en la cual necesita uno trabajando muy fuerte en este. A su coordinadora de ERE, que realmente nos están mirando en esta sopa, nos están mirando a Padre Daniel, que se dice que está traumando muy fuerte con la patrulla gitana. A todos y a cada uno que nos acompaña en este insípulo. Quiero saludar también a la universidad católica, que está trabajando incondicionalmente en todo lo que es, especialmente a Padre Alfonso Gómez, que nos dio esa posibilidad, ese servicio gratuito, intervincial, incondicional, a través de social, político, editoriales, Pedro, el Padre Pedro Agude, en especial, está presente aquí, a quien quiero agradecer la presencia también del doctor Ezequiel Sanchez. Quiero también agradecer a la doctora Nicolás, por lo cual, que con mucha, en estos tiempos tan difíciles, están trabajando con mucha humanidad, humanidad, con todos hechos de alojamiento, y de envío en virtud del concepto que está viviendo por la pandemia. Agradecer la presencia y del doctor y, bueno, de la Universidad Católica, por el servicio gratuito. Quiero también agradecer al director de Migraciones, al doctor Martín Ancherosa. Quiero agradecer también el trabajo que está haciendo el servicio de suita migrante. Aquí detrás mío está su coordinadora, Sarayí, a quien, realmente, están haciendo un trabajo muy fuerte también. Agradecer por todo lo que hacen la biblioteca y recuerdo al servicio de suita. Agradecer también a la Secretaría de Planificación Técnica de Relaciones Internacionales de la Municipalidad, a la doctora Alejandra Torre, al área de Migrantes, un área nueva de Migraciones, al doctor Jorge José Vallo Piso, que seguramente nos están mirando por protocolo y a la gente de la chamada han podido venir porque han estado de conexión con muchas personas y, bueno, después de distanciamiento obligatorio preferieron no estar la gente. Pero a ellos nos doy gratitud porque están trabajando en conjunto. También lejos los saludos, seguramente y a la Clara y a la coordinadora de Campoja que también estamos trabajando en conjunto, la pastoralita no tiene un gran trabajo. Ellos están luchando mucho y apoyándonos con nuestro poder en Córdoba. Así que toda nuestra gratitud y felicitaciones a todos también, a la cual acompañan a la pastoral también. Les luchan los servicios que prestamos. A la Calista Diosesana, a Alejandro Gabri, por todo el apoyo que nos están dando, a la pastoral de Mirante y de Mirante de la Universidad de México, a la doctora Ana María, a la consoe, a la compañía también a la consoe, a la María de la Universidad, a la cual le agradezco también su presencia. Quiero agradecer también al ex-director de Migraciones, al doctor Diego Puente Rosa, que si bien nos acompañamos en el anterior servicio que prestó a la provincia, ha sido muy de cerca de la pastoral, así que bueno, gracias por su presencia, doctor Diego, siempre apoyando a la pastoral, le agradezco la humanidad como siempre se lo dice, ¿no? Gente sensible, que le gusta esto de la, lleva muy dentro lo de la migración. Esperemos que muchos funcionarios, mandaciones de los funcionarios, les insinibilicen con todo esto de la pastoral, no solo la pastoral, sino que están migraciones que están habiendo en todo lo de ellos a todos los que les factores anónimos que colaboran con la pastoral y que le he hecho generosamente y que gracias a ellos podemos asistir a miles y miles de personas en la ciudad de Córdoba. Hacemos a ellos nuestra gratitud y nuestra oración. Agradecemos y abrimos a las puertas que pedimos y agradecemos también al Congreso de San Francisco, a cada hermano, a los hermanos que nos han prestado su plaza. Gracias por la disponibilidad y la apertura de esta comunidad para el hermano Roberto Villarreal y a toda su oportunidad. A Padre Mí, gracias Padre por estar siempre presente en la pastoral donde hemos trabajado con uno más. A veces me emociona porque yo veo al Padre con el chaleco de la pastoral allá por la zona de primera y segunda y tercera sesión por la zona de los portaderos. Así que gracias Padre por los testimonios que fueron para los estudiantes y el municipio más que de la India. entonces es una persona que se ve que lo lleva dentro de su humildad de este arraigo. Bueno, gracias a todos y los invitamos a todos hoy a este encuentro virtual que vamos a estar a las seis horas de varios países compartiendo plenamente y bueno con muchas autoridades que van a estar dando su mensaje especialmente de nuestro obispo y bueno el secretario también es mi compadre que lo vamos a escuchar a la tarde en el evento. Así que no nada más muchas gracias por producir a todos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 del hijo de amor de un pronunciado compartido por el Cristo nuestro Señor. El Señor es feliz de que la bendición de Dios Padre, los hermanos Padre y Monsequenzo han dirigido a todos ustedes, hermanos de la aparición. Hemos elevado la bendición por un movimiento sin paz. ¡Démonos gracias a Dios! Como nos enseña la Palabra de Dios, hemos celebrado juntos la Cena del Señor. Sabemos que si bien muchos de nuestros templos están encerrados, entre los altares no hay distancia. La cuarentena y el aislamiento no nos pueden quitar la alegría y la esperanza de haber festejado al Dios de la vida que nos sostiene, nos cuida y nos protege siempre. Sigamos caminando juntos bajo la luz de la Biblia y teniendo siempre en el corazón a los migrantes y refugiados, pobres y vulnerables. Cantemos desde nuestras casas a nuestra querida Madre María. Cisioneros Hoy quiero cantarles, señora de los ángeles, reina soberana, Madre celestial. nos odió la lombra que arriesgo en ti sonido viendo tu hermosura te reza su cantar Luz de la mañana, María temo y cura arde toda raza, fuego, nieve y globo puerta siempre abierta, cosas sin espinas no te doy mi vida, soy tu tomador no te doy mi vida, soy tu tomador